Y regresamos a Directo al Punto, soy Adaisa Cortés y ya estamos en el panel de análisis de los miércoles, solo que vamos a hablar no solamente de lo que pasó ayer en las elecciones nacionales y locales, así que me interesa saber lo que pasó aquí en Puerto Rico y que hablemos, porque tenemos un invitado también de lo que está pasando en los Estados Unidos. Así las cosas, saludos a Migdalia Padilla-Albelo, senadora por el Partido No Progresista y que revalidó. Bienvenida. Gracias Adaisa, para mí, buenas noches primero que nada, a mis compañeros de panel, igualmente para ti, y quiero aprovechar la oportunidad que nos da, verdad, para agradecerle primero a Dios y al Distrito Senatorial de Bayamón por una vez más, confiar en esta servidora, darle las gracias a todos esos funcionarios y funcionarias que estuvieron por horas trabajando, haciendo un trabajo voluntario, pero con la mayor buena fe y sobre todas las cosas del compromiso con el Partido No Progresista. Así que, gracias a ese pueblo que estamos hablando de unos 17.000 votos por encima del compañero, ¿verdad?, compañero del Partido Popular, y que para mí eso es mucho decir, porque aunque hablábamos de los rótulos y hablábamos de mil cosas, yo creo que el pueblo de Puerto Rico es sumamente sabio y sabe evaluar sus candidatos. Me da mucha pena por los compañeros que no pudieron revalidar, pero así es la democracia y es la voluntad del pueblo que va por encima de cada uno de nosotros. Vamos con el representante Javier Aponte de Armado, que estaba corriendo asustado. Yo cuando vi que él decía que le estaban quitando los letreros y que había un problema en el municipio de Carolina, yo dije, anda, parcirete, y resulta que no paga pena, así que yo tengo que felicitarlo y bienvenido una vez más al panel. Bueno, pues qué bueno continuar compartiendo con los compañeros de panelada, a uno de nosotros en su correspondiente intensa campaña. También le quiero dar principalmente las gracias a todos los funcionarios del colegio. La verdad que la labor fue titánica, no tan solo para conseguirlo, sino para que se mantuvieran en un proceso tan largo y que con todo el asunto de la pandemia y que todavía los necesitamos. El proceso no ha terminado, probablemente durante esta semana se esté llevando a cabo la finalización del proceso, por lo que le pedimos a todo este equipo electoral que se mantenga al pie del cañón para garantizar la democracia del país, que es lo más importante y darle las gracias a todos los electores que confiaron en este servidor ahora en una nueva gesta que voy a estar compartiendo. Bienvenido al Senado. Así es, un cambio de cuerpo, así que espero que en este desempeño bajo una dimensión totalmente diferente de lo que ha sido la voluntad del pueblo de Puerto Rico, donde los cuerpos legislativos van a tener tanta participación de otros partidos. Así que vislumbro un gran reto el proceso legislativo en estos próximos cuatro años. Así que estaremos allí para hacer lo que tengamos que hacer por el bien de Puerto Rico. Vamos con el licenciado Adrián González Costa, que su partido quedó inscrito. ¿Y de qué manera? Decían que no iba para ningún lado, que Victoria Ciudadana los iba a desaparecer del mapa. Así que, licenciado, dígame. Mira, todavía estamos celebrando, estamos muy contentos. A lo mejor la gente dirá que se quedaron en cuarto lugar, que diablos celebran. Bueno, es que hay distintas formas de celebrar, hay distintos tipos de acontecimientos. Como decía un periodista anoche en la conferencia de prensa, no van a tener que recoger en dos. Bueno, ya eso nada más es motivo de celebración, sobre todo para la militancia. Este que está aquí votó por primera vez en el 2004, que precisamente fue la primera vez que el partido no quedó inscrito desde el 70 y pico. Desde el 68 el partido estuvo quedando inscrito hasta el 2004, que perdió la inscripción. Y no fue hasta anoche que pudimos, ¿verdad? No solamente celebrar que alcanzamos el 3%, sino que tuvimos una cifra histórica de dobles dígitos. Desde el 52 el partido no alcanzaba dos dígitos en los resultados electorales. Y en aquel entonces eran tres partidos, estábamos hablando que anoche eran cinco, y aún así nos posicionamos fuerte. Y en el caso de San Juan, Guandalmau ganó en muchas unidades, quedó segundo lugar en, perdóname, ganó en varias unidades, quedó en segundo lugar en muchas unidades. Ganó en un montón de colegios. Y eso de por sí, para un partido como el de nosotros, que es un partido independentista, que tenemos que estar continuamente explicando por qué la independencia no es mala para el país. Yo creo que el mensaje que está llegando nos tomó solamente 74 años, pero el mensaje que está comenzando a llegar. Y cuando los procesos son, cuando los planes son así, a largo plazo, con paciencia, con calma, con perseverancia, pues ayer de verdad fue muy emocionante. Y yo creo que ustedes pudieron ver la foto, cuando Juan llegó al partido, que Rubén salió a recibirlo, que no había estado ni presente en la campaña, si se fijaron, que se confundieron en un abrazo. Y un abrazo de llanto, porque era... Lo vi, vi la foto, impresionante. Sí, 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 no. Es que era lo que nosotros venimos cargando en nuestros hombros. Es el trabajo de esos 74 años, de un montón de hombres y mujeres que tuvieron que pasar por momentos muy difíciles. Y que por fin ayer se reivindicara todo ese trabajo de tantos años, que tanto esfuerzo, incluyendo las cuatro veces que hemos tenido que salir a recoger el gozo. Hasta los voluntarios que estaban en el Coliseo Roberto Clemente, en algún momento, cuando tenían su hora de break, la pasaron completa allí, celebrando y volvían, porque allí salieron a las 5 de la mañana, hoy. Así es. Y allí estamos todavía, tú sabes. Así que, y además que los resultados en la legislatura de Ismael, que con un excelente número, María Lourdes va primera y como candidata a presidir el Senado, por lo que se está leyendo en las redes sociales. Aquí puede pasar cualquier cosa. Ay, santo. Tendrán que pasar por encima muchas cosas, pero de eso vamos a hablar. Y le damos la bienvenida a... Pero bueno, otra cosa que nunca había pasado. No, yo sé de Miguel Hernández Viboni, que va a estar con nosotros, no solamente comentando hoy lo que pasó ayer en las elecciones, sino que nos interesa también, porque es secretario del Partido Demócrata y Migdalia Padilla, que es republicana, hablar un poquito de lo que está pasando con Joe Biden y Donald Trump. Así que, bienvenido. Saludos. Saludos a Dajitza, al senador electo Javier Aponte de Almao, a Migdalia, a mi amigo Adrián González. Felicitar a todos aquellos que salieron electos y agradecer a los que no salieron favorecidos, pero se hicieron disponibles al pueblo de Puerto Rico, porque en estos momentos tan difíciles exponerse y darle ese paso al frente del servicio público es una gran encomienda. Así que, mi agradecimiento eterno a todos los que lo hicieron. Así es, Migdalia Padilla, voy a comenzar contigo. Bueno, realmente, entre lo que está pasando con los votos, ahora resulta que dice el presidente del Partido Popular Democrático y candidato a la gobernación que aparecieron 200 maletines, y que él llamó al presidente del PNP, pero no le dijo a Pedro Pierluisi que le estaba concediendo la victoria. Solamente lo llamó como para tratar de dialogar y rápido envió un tuit, de hecho, y aclaró que él no estaba concediendo triunfos. Bueno, primeramente, yo leí el mensaje que le escribió nuestro gobernador electo al presidente del Partido Popular y también candidato Charlie Delgado. No vi que el mensaje de Pedro lo que instaba a que el otro aceptara de que no había ganado. Me parece que fue un mensaje de que, pues, que haya una cordialidad, unas comunicaciones. Yo creo que por el bien de Puerto Rico y con, en el caso de nosotros, con un Senado tan y tan variado como el que tenemos, yo creo que aquí llamar a que podamos hacer causa común en términos de lo que es la comunicación. Pues mira, me parece que esa fue la intención de Pedro. Pedro es un hombre sumamente respetuoso y, además, de que se proclamó y que cada cual va a buscar las estrategias que sean necesarias para probar que hay una distancia muy, os digo, una ventaja muy corta entre uno y el otro y que él haya interpretado de que Pedro Pierluisi lo que intentaba era decir que él estaba concediéndole la victoria. Me parece que, como que en términos de comprensión, destreza de interpretación y comprensión, como que se quedó un poco corta. Así que yo creo que el mensaje mayormente a lo que iba dirigido es apelar a la Unión, porque me parece que todos tenemos que responderle a Puerto Rico y es la voluntad del pueblo lo que se está viendo aquí. Así que si aparecieron 200 maletines y demás, pues me parece que qué pasó con los funcionarios, porque aunque sea voto a domicilio o lo que sea, se supone que haya presencia de todos los interesados y yo no creo que el Partido Popular no tuviera representación en estas juntas de inscripción donde se guardaron estos maletines de si es el voto a domicilio, porque no sé de qué maletines están hablando, pero sin embargo... Aparentemente son esos los de domicilio, sí. Pues se supone que el proceso se diera por lo menos con la presencia de dos funcionarios, ¿verdad?, de partidos distintos. Si ellos no tenían a nadie allí para que, ¿verdad?, o tenían, pero no hizo el trabajo que tenían que hacer, eso, ¿verdad?, lo podemos estipular. No obstante, pues si es así, los maletines entonces son votos que hay que contar, pero que recuerde, Charlie, que mayormente los funcionarios que visitaban los hogares, ¿verdad?, para este voto a domicilio sabían cómo la gente votaba. Así que hubo unos informes, me parece que los maletines estarían en la junta de inscripción, pero los resultados entiendo que tienen que en algún momento haber sido transmitidos. Así que realmente habría que profundizar mejor y buscar, ¿verdad?, la razón por qué estos maletines, de dónde son y que las personas que participaron directa o indirectamente en este proceso, pues tendrían que contestar, porque como quiera que sea, si no están contados, pues a lo mejor él tiene esperanza de que en esos maletines esté el triunfo de él o lo que él haya interpretado, pero solamente hay que primero hacer la investigación y preguntarle a él también si él no tenía funcionarios de colegio, ¿verdad?, representando al Partido Popular en este proceso. Javiera Ponte Dalmá, ustedes no conceden el triunfo todavía. ¿Entienden que hay posibilidades de que el Partido Popular gane la gobernación? No se trata del elemento de que si tú crees o no creas que se vayan a cambiar los resultados electorales. De lo que se trata es que el proceso electoral no ha culminado y obviamente tampoco se ha llevado finalmente un escrutinio. Así que no habiendo terminado el proceso electoral, yo no entiendo por qué por segunda vez Pedro Pierluisi se quiere proclamar gobernante de este país sin que una estructura legal se lo haya otorgado. Así que además de que me parece una imprudencia y lo mismo pasó la vez anterior y el Tribunal Supremo tuvo que obviamente impedir y devolver la situación de nuevo hacia atrás y cambiar lo que él se había autoimpuesto. Yo entiendo que aquí lo que le está pidiendo Charlie al candidato Pierluisi no es otra cosa que prudencia. Usted no tiene que ir progunando por ahí de que usted ya es el gobernador electo cuando todavía faltan la cantidad sustancial de votos por emitir. Y en adición a eso, aun cuando el voto adelantado hayan ido dos personas a tomarlo, cuando allí hay un sinnúmero de cantidad de votos que se emitió por correo que nadie sabe al final del día. Pero creo que se dice que es el voto en el hogar. El voto al hogar, sí, bueno, y el voto adelantado es una cantidad sustancial la que hay allí. Pues miren, vamos a esperar que termine el proceso. La cantidad es una cantidad sustancial que puede cambiar el resultado del proceso. Así que, y más cuando aparecen estos maletines que están en la junta de inscripción permanente, que no se transmitieron, no se transportaron al poliseo, eso no, ¿verdad? No se sabe si se transmitieron o no. Así que, yo creo que es un llamado a la prudencia lo que se está haciendo. Y yo creo que el pueblo puertorriqueño en este momento es lo que necesita. Así que, yo no quisiera terminar este proceso electoral que hemos llevado de una forma atropellada, que termine en las calles, tú sabes, de un reclamo del pueblo sobre una determinación de una supuesta victoria que todavía nadie se la puede abrogar. Licenciado Adrián González Costa, usted estuvo trabajando hasta antes de estar, ¿verdad? Corriendo en la carrera por San Juan, en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Esos maletines, si los dejaron tirados en algún sitio, ya la confianza que la gente pueda tener de que quién los tocó o quién los manipuló, si alguien sacó, metió algo allí en las manos, explícame para poder entender. No, no los dejaron tirados en ningún sitio. No eran maletines perdidos. Las rutas de encamados o el voto a domicilio, que en este caso incluía una categoría que no necesariamente eran personas encamadas ni pacientes de ningún tipo de enfermedad, sino con el mero hecho de tener más de 60 años por el COVID, podías solicitar que te buscaran el voto a tu casa. Estamos hablando de miles y miles y miles de solicitudes que en el pasado, cuando eran bien, dentro del universo electoral, eran pocas. Y era algo manejable en 10 días por la junta de inscripción permanente. Era tan manejable que esos maletines nunca venían a la comisión. Se quedaban en las juntas y como eso es, los 10 días antes de la elección, se cogían las rutas y el día de la elección se mandaba en el maletín de la unidad. La unidad más cercada. Los votos. No, 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 ese es otro, ese es el adelantado. En la domicilio, como es por unidad, se mandaba a la unidad electoral, donde se supone que esa persona hubiese votado físicamente y se depositaba en la urna. Eran muy pocos lo que iban, ¿verdad? Eran bien pocos, por eso que eran, qué sé yo, 3.000 solicitudes en toda la isla. Que eran, yo nunca, cuando fui a funcionar en el colegio, recibí votos de encamados para tirarlos en la urna. Y yo tampoco. Por eso, porque eran pocos. Pero como esta vez eran tantos, se alteró el reglamento para que se contaran directamente en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué pasó? Como eran tantos, aún habiendo los funcionarios de colegio, físicamente los funcionarios que corren esas rutas no pudieron hacerlo tan rápido como era antes. Y todavía el 2 de noviembre... ¿Y quién los custodiaba? ¿Quién custodiaba eso mientras en el interin? La Comisión Local. La Junta de Incripción. O sea, que estaba bajo llave, estaba cerrado, estaba protegido. Lo importante es que en la Comisión Local es un juez el último que toca ese maletín. Eso es difícil que esté trasteado por alguien, porque los custodian los tres y los tres, en este caso, hasta cinco comisionados. Los tres partidos principales. Y el juez o la jueza. Muy bien. No, no, no. Todos los partidos tienen comisionado local también. A ver, es un proceso que mucha gente está viendo. ¿Y qué pasó? Los precintos... Perdóname que me estoy tardando, pero es para que la gente entienda, porque se alarma mucho. Por eso te lo pregunté a ti, para que la gente entienda. Aparecieron 200... No es que aparecieron. Es que todavía no habían llegado a la Comisión. Adrián, y perdona, la pregunta tan específica a ti es que anteriormente hemos escuchado, aparecieron maletines en el río. Claro. Aparecieron en el zafaco. Me tienes que explicar esto. ¿Dónde aparecieron? Porque me están escribiendo aquí, en las redes sociales, preguntando dónde estaban esos maletines. Todo el mundo quiere saber. Estaban custodiados por juez, de hecho por policía, porque desde que se establece la Comisión Local, porque ya está llegando material electoral vivo. Hay un policía también ahí. Esto es un proceso... Por eso nosotros defendemos tanto el diseño de la Comisión y no nos gusta que lo trastoquen, porque está diseñado para eso, por la desconfianza, pues genera confianza. Por eso es que se crean. Claro. Esos últimos maletines eran rutas que todavía se estaban corriendo el 2 de noviembre y que llegaron ayer a la Comisión Estatal de Elecciones y ayer era el día del evento. Y están todavía contando los de las HIP que siguen... Estaban recogiéndolos cada dos días. Tampoco fue que esperaron todas las HIP a mandarlos ayer. Cada dos días el camión iba a las HIP y esos son los últimos que faltaban. Hubo unas que se tardaron más, siempre hay problemas y quizás hubo un retraso que no fue cada dos días. Y se mezclaron los retrasos de algunas con los que todavía estaban en curso. Y llegaron esos ayer, el día del evento, que era el día del evento, y no podían abrirlo, obviamente, porque todavía estaban contando los porcómeros. Aclarada la situación. Eso es lo que pasó, es que el lenguaje puede confundir. Y ciertamente el resultado puede cambiar, sobre todo porque dicen que hay 8000 votos de San Juan. Yo tengo que preguntarle a Miguel Hernández Viboni con todo lo que hemos estado hablando antes de irnos a la pausa. Básicamente, entonces, ¿cómo ves la situación? Porque yo sé que estás atento a lo que está pasando en San Juan, los cambios en la legislatura. Así que dinos algo antes de irnos a la pausa. Tienes dos casi alcaldes aquí. Es sumamente importante esos votos que se cuenten, pero no cantar el foul, porque como muy bien está diciendo Adrián, realmente lo que van a estar es tratando de quitarle la confianza que tiene el pueblo, que ya había estado lacerada por lo que pasó en las primarias. Y no podemos estar cantando foul para tratar de llevar un mensaje a nuestra hueste de que vamos a prevalecer cuando todos los números saben que no van a prevalecer, sabiendo que el voto adelantado exponencialmente va a ser del partido nuevo presidente. Eso es así. Así que con eso, amigos, nos vamos a una pausa y regresamos en breve en este panel. Así que esto es directo al punto. Pausamos. Y regresamos directo al punto. Podemos hacer cualquier cosa allí. Esto es la pausa. Esto está tremendo. Bueno, seguimos aquí con el senador Javier Aponte de Almao, el licenciado Adrián González Costa, la senadora Migdalia Padilla Alvelo y por acá Miguel Hernández Biboni. Cuando regresamos de la pausa, yo les dije, en la pausa les dije a ellos, bueno, vamos a hablar de todos los issues de lo que está pasando. Así que comenzamos con Migdalia Padilla. Tu sorpresa, los compañeros que ya no van a estar, que se colgaron, qué pasó con el partido no progresista. ¿Están dándole un llamado de atención con estas elecciones y cómo la gente votó? Bueno, yo tengo que decirte que el partido no progresista durante este cuatrienio pasaron muchísimas situaciones y eso nosotros no podemos tapar el cielo con la mano, como dice el refrán. Hubo muchas situaciones. Sabíamos que no iba a ser nada de fácil. Teníamos, por lo menos, los que conocemos un poquito de lo que es lo electoral, entendíamos que todo lo que ha pasado, los terremotos, la pandemia, íbamos a ser también objeto de evaluación de la gente que de alguna manera u otra han sido afectados, pero que no han sido atendidos por, pues, entiéndase en este momento, por nuestra administración. Esto podía ser un voto de castigo para nosotros, podía haber sido de que no estaban conformes con las contestaciones que podían darle, especialmente, pues, las alcaldías que se perdieron. Pero de la misma manera, hubo unas alcaldías también del Partido Popular que la respuesta fue la misma, especialmente si tú te ubicas en el área sur, donde ellos son víctimas todavía, ¿verdad?, de unos terremotos y que esto sigue temblando. Posiblemente, las respuestas que le dieron alcaldes populares como alcaldes y alcaldesas del PNP, pues, no fue lo suficiente para que ellos pudieran depositar una vez más la confianza con todo lo que había pasado anteriormente. Por lo tanto, ante pandemia, ante terremotos, huracanes, donde esta administración tenía que responder, posiblemente, no lo suficiente para que muchos de nuestros compañeros, especialmente los de esa área, lo que es Velaguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, o sea, teníamos, sabíamos nosotros que la situación para ellos no iba a ser tan fácil. En el caso de nosotros en Bayamón, pues, todo el mundo sabe, el Partido Nuevo Progresista en Bayamón es un bastión, es un distrito que verdaderamente le damos gracias al Señor que tenemos unos excelentes alcaldes que han respondido, pues, a las necesidades de la gente. Mira, mira cómo ganó el alcalde de Bayamón, mira cómo ganó el de Cataño, el de Guaynabo, el de Tuabaja, o sea, hay una confianza plena en estas personas que como yo digo gobierno municipal la primera respuesta para el pueblo. Somos las personas especialmente los de distrito más cercanos a las necesidades del pueblo. Mira, yo tengo que decirte que si yo me fui a hacer campaña así públicamente, mira, no, yo seguía haciendo lo que por cuatro años siempre, cada cuatro años siempre hago, o sea, yo no me despego del electorado que me ha llevado allí ya por el sexto término donde hemos tenido un sinnúmero de primaria y con mucho orgullo y con mucha humildad mujer, la primera mujer electa en el distrito de Bayamón y que me he podido mantener triunfante en todos esos eventos por los cuales he pasado. O sea, no he perdido nunca una primaria y he tenido como cuatro o cinco por ser en un momento dado la única mujer dentro de un mundo de hombre y invadiendo el terreno de lo que es la legislatura que ha sido siempre dominada por hombres. Así que yo creo que el pueblo del distrito senatorial de Bayamón es un pueblo que es muy selectivo, nos sigue el rastro a cada uno de nosotros y el que lo hace mal pues lamentablemente no esperamos a que llegue una elección como pasó con uno de los compañeros lamentablemente de la Cámara de Representantes y sin embargo el que lo sustituyó mira, pues triunfó y ganó como representante de lo que es Bayamón toalta. Así que yo creo que nosotros Pero el PNP tendrá que hacer ajustes luego de ver el que el voto del Ciel no no fue igual para la gobernación e igualmente alcaldía que perdieron y legisladores. Acuérdate que la base de nuestro partido es estadista. Nosotros no podemos mezclar posiblemente lo que es la razón de ser de mi partido, ¿verdad? Somos un partido ideológico donde pues mira hubo una primaria entre la señora gobernadora y Pedro Pierluisi y sin embargo nos decían ¿en qué van a hacer ustedes para traerse los 120.000? Pero eso esa gente de 120.000 son tan estadistas pues como todos nosotros así que yo creo que esa gente se movió y algunos quizás pues mira dio el voto quizás a algunos de los otros ¿verdad? De los otros candidatos y candidatas que estaban corriendo en las papeletas toda la viña del señor es posible yo creo que unas elecciones unas primarias todo tan atípico con miles de problemas en el caso nuestro pues mira me parece que para el partido no progresista sí tenemos que hacer unos ajustes pero hubo una respuesta positiva para prácticamente a la gobernación como muchos de nosotros también así que yo creo que sí hay que hacer unos ajustes y el primer ajuste que tenemos que hacer es que en el caso mío una segunda vez que vamos con un gobierno compartido créeme no es tan sencillo ahora quizás la presencia de verdad de unos partidos emergentes y demás que tenemos de alguna manera pues mira la fiscalización va a ser mayor me parece que vamos a tener que por lo menos el partido popular que son los que tienen la mayoría en el senado pues mira tienen que contar también con este voto emergente a la hora de tomar una decisión ya sea ya sea esta en términos de asignaciones en términos de proyectos proyectos que deben ser enmendados porque no están escritos en piedra y se puede puede ser producto de enmienda como puede ser el código electoral o sea yo creo que hay que tener el consenso pero más que nada créeme que nos vamos a crecer en la medida que nos dejamos a un lado los intereses personales y nos vamos por la razón de que porque estamos allí representamos un pueblo que ha sido muy exigente escoger y por alguna razón esta variedad de tanta gente tal vez despierte mayor confianza del legislador y legisladora versus a que sigamos con lo que somos colorados y azules así que yo creo que tenemos un gran reto y en el caso de nosotros gobernador pues sabe que para poder lograr una agenda o un plan que presentó al país que el país votó por ello pues el gobernador y confío y en plenamente de que Pierluisi es una persona que es accesible una es persona que puede acceder y llegar a unos acuerdos porque ese es el compromiso que él tiene queremos lo mejor para Puerto Rico y me parece que hay muchas cosas que tenemos que enderezar en términos de administración por lo tanto el consenso y el compromiso de nosotros tiene que ir más allá de lo que es los intereses personales vamos a ver yo sé que el partido no progresista tiene un compromiso ahí con el sí y el no que aparentemente ganó el sí de una manera 53% por eso y van a tener que hacer algo con eso porque los estadistas no se la van a dejar pasar vamos con el representante y ya futuro senador Javier Aponte Dalmao acuérdate los maletines vamos a ver si es nadie es nadie puede cantar victoria yo sabía que el bullying venía bueno representante dígamelo yo antes que nada al igual que tres cuartas partes de la población de este país está sorprendido que Pedro Pierluisi haya tenido una ventaja de ni tan siquiera 40% del electorado por un punto se gana no oye por un voto con eso yo no tengo problemas lo que pasa es que usted ni se lo cree todavía todo el mundo sabía que con toda probabilidad y de hecho yo traté de hacer una campaña para evitar eso porque la determinación de un gobierno compartido tres semanas antes de unas elecciones se veía venir lo que pasa era que lo veíamos de la forma inversa de que el gobierno compartido se diera entonces con el PNP así que y obviamente ¿con qué tú pensabas verlo? bueno porque eso eso era la tendencia de lo que podía suceder cosa que eventualmente pues fue a la inversa bueno por lo menos hasta ahora es a la inversa falta todavía de contar el detalle mira este proceso electoral yo creo que hay unos elementos y yo y al final del día todos los partidos tenemos que evaluar lo que aquí sucedió en estas elecciones yo creo que la campaña del movimiento de acabar con el bipartidismo fue una campaña muy efectiva y mucha gente se creyó allá afuera ¿verdad? que eso había que extinguirlo y que la mejor manera que había que extinguirlo era hacer un popurrí allí de gente llevarlo todo lo más que se pudiese y lo lograron como cuestión de hecho lograrlo no es difícil porque como les dije ahorita y ya lo veíamos venir con él ahora es como negocia y como se sienten a trabajar exacto que ahí yo tengo mis dudas oiga el candidato independiente pues él solo corrió por todo Puerto Rico mientras todos los demás de acumulación tienen que sortearse pues se le hace más cómodo y más fácil los partidos emergentes solamente los populares y el PNP son los que van a sorteo de 15 municipios eso es una estrategia que se veía venir que los partidos emergentes le iban a utilizar para que se le hiciera más fácil claro y les ha funcionado y esto hay que revisarlo pero el detalle más importante porque hay que revisarlo pongan once entonces no sé pero es que hermano no es justo o sea no es justo que unos vayan sorteados buscando sus votitos que otros corran por todo Puerto Rico así y cogiendo por todo el lado pongan once pongan once entonces y no sé oye si vamos a jugar pelota si vamos a jugar a llorar para la tendida pero no podemos mover uno pelota y otro softball no chicos eso no es justo y entonces mira honestamente tenemos tenemos que ver y tenemos que aprender de este proceso y no es lo que pasó en Puerto Rico sino lo que está pasando en Latinoamérica en Europa movimientos similares se han dado yo tengo que decir esto porque si no me ahogo y no decían que la reforma electoral era un desastre que el mundo se iba a acabar etcétera y ahora resulta que todo el mundo entró hay democracia todo el mundo chichichá etcétera porque tú sabes que de la reforma electoral hemos hablado muchas veces pues que te digo tenemos ha habido de este proceso mucho que aprender yo creo que que no es tan solo lo que vayamos a aprender es cómo nos vamos a desempeñar allí cómo se va a establecer una política pública allí va a haber gente sentado tan tan liberales como tan conservadores conservadores eso los debates y cuatro independentistas van a ser cuatro independentistas ¿oíste eso? en el Senado sí hay cuatro de discusiones bien complejas así que nada esto es cuestión de cómo está gozando Adrián bueno Adrián entonces dime en cuanto al a las dos cosas porque ya yo sé que no nos queda tanto tiempo sería tu opinión de todo lo que ha estado pasando con el PIB y sobre el sí y el no que prevaleció el sí y la estadidad lo del sí y el no pues sí como dice la senadora sacó 53% el sí pero esto es una y vamos un poquito más arriba ya mismo sí vamos a llegar al 93% también del plebiscito del 2017 pero esto hubo participación claro que sí y no va a pasar nada pero este fue avalado por el Supremo y este fue refrendado por el PIB y por el PPD que dijo por supuesto porque es un proceso para el PIB esto era jugar cara a Cruz pero en el que cara nosotros ganamos y Cruz ustedes perdían el resultado es irrelevante naturalmente hicimos campaña por el no ya vamos a ver Adrián ay cuánta gente se ha expresado en Estados Unidos por lo contundente pues mira sí pero 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 sí ha habido expresión no es el Bayamón que va a llegar la estadidad senadora va a llegar a todo Puerto Rico no es Bayamón ni pío ni dirán nada es más le tenemos que agradecer al gobierno compartido miren nos estamos en una caravana yo le dejé hablar senadora en Washington es que se tienen que expresar no va a pasar nada con la composición del gobierno que hay ahora mucho menos en Washington van a tomar en serio un reclamo de estadidad como algo contundente oiga y no hubo tan buena participación lo que votó fue un millón de personas en algunos pueblos no llegó ni al 50% la participación que eso también ayudó a la entrada de otras personas a la legislatura porque los porcientos que necesitaron para entrar fueron bien bajos si hubiese sido una participación alta mucha gente no hubiese entrado porque María Lulés quedó primera con mucho menos votos de los que obtuvo en el 2012 hay una realidad allá afuera en San Juan por ejemplo cuando votaban doscientas y pico mil personas ya hablo casi cien mil fue lo que votaron ayer es increíble la baja participación ¿cuánta gente ha salido Adrián de Puerto Rico? tenemos que saber que aquí hay una dimisión el cierre electoral el cierre electoral el 14 de septiembre cerró con más de dos millones de electores activos para votar los que están fuera de Puerto Rico hace dos elecciones no están en el registro electoral como electores activos para votar lo que se fueron mayormente no llevan dos elecciones lo que llevaban era una nada más no la emigración empezó en el 2005 y ya hubo elecciones en el 2008 en el 12 y en el 16 ya van tres elecciones desde que empezó la emigración masiva y la gente se inscribe igual no vota yo creo que ese es el mensaje también contundente para todos los partidos la gente ha generado una apatía a la participación electoral porque no dejemos afuera la pandemia tampoco no dejemos afuera unos elementos que no contábamos hay una apatía por las razones que sean si es por la pandemia pero ciertamente hay una baja participación el diseño tiene que cambiar yo concurro no podemos seguir con gobernadores que 7 de cada 10 personas no los quieren a nosotros nos estuvieron diciendo por años que no podíamos ni opinar porque éramos el partido del 2% bueno y se puede gobernar con el 30 que a nosotros decían que no debíamos ni opinar ni formar parte de la comisión estatal de elecciones porque teníamos el 2 oye quieren gobernar con el 30 así no funciona así no funciona en ningún sitio por eso hay segunda vuelta así que la política tiene que transformarse ya esto no es el Puerto Rico del 52 que eran tres tendencias que era quítate tú para ponerme yo la gente se cansó de eso no es como decía el representante que hubo un grupo que fue exitoso en llevar el mensaje del bipartidismo la gente se lo creyó la gente no es que se lo creyó la gente lo ha vivido y como hay una campaña para eso se movieron hacia los que los representan porque no creen en que debe haber un sistema dominado por dos partidos por 60 años más y eso fue lo que se vio ayer con los pocos que salieron a votar los que no salieron a votar no tienen ni siquiera esperanza en los que promovemos un cambio de gobierno así que todas esas cosas hay que analizarlas por parte de todos los que estamos envueltos en esto y la reforma electoral plantea que hay que sacar más de 2% de votos íntegros pero haber postulado candidato a gobernadora a comisionado residente a senado por acumulación a representante por acumulación y la mitad de los alcaldes con sus planchas completas el único que cumple con eso es el PIB pero nosotros no estamos de acuerdo con eso y vamos a hacer todos los planteamientos porque sería injusto con partidos que hicieron campaña que sacaron muchísimos votos en el caso de Victoria Ciudadana que tiene 5 legisladores que no están inscritos así de mala es la reforma electoral según la reforma electoral Victoria Ciudadana no está inscrito teniendo 5 legisladores electos y un 14% de los votos o sea no puede ser algo hay que arreglar bueno vamos te dije no me ocuparas la lengua yo no iba a hablar de eso pero tú lo trajiste y el tema de Joe Biden y Donald Trump así que comenzamos con Miguel Hernández Biboni mira que mucho le molesta a la gente que la estadidad gane en Puerto Rico si estuviese ganando la independencia estaría Adrián en toda plaza no dice que la mejor deporte electoral es esta yo estuviera haciendo lo que no están haciendo ustedes no no celebrando celebrando todavía la caravana estuviera dando vueltas al país totalmente ni siquiera tiramos globito al aire ni un juego es difícil no te preocupes vamos a terminar de contar yo estaba esperando anoche las banderas de Estados Unidos en las caravanas como era antes y nada mira la realidad la realidad la realidad la realidad la realidad por favor este nos toca a nosotros ahora tranquilo este plebiscito estaba siendo visto por mucha gente y mucha gente que habló inclusive las campañas de ambos candidatos a la presidencia de Joe Biden y de Donald Trump hablaron en las comunidades puertorriqueñas en Florida en Pennsylvania en Texas en New York sobre la decisión del pueblo de Puerto Rico en el próximo plebiscito que se dio y que iban a tomar en consideración Joe Biden que según los últimos números va a ser electo presidente de los Estados Unidos ya que se está adjudicando Nevada se está adjudicando Michigan y están peleando Pensilvania pero ya él está llegando a los 270 votos electorales él hizo un compromiso genuino inclusive dijo que la estadidad era lo que le convenía al pueblo puertorriqueño si así se determinaba por ellos así que eso no se puede minimizar la expresión del pueblo de Puerto Rico yo creo que ninguna expresión de un pueblo de forma democrática se puede minimizar y el impacto que va a tener en Estados Unidos lo vamos a hacer los estadistas vamos a estar llevando y los independentistas deberían unirse para haber sido una vez por todas salimos de la colonia a veces que nos digan en la cara que no y vamos entonces peleamos por los otros pero las campañas en Estados Unidos sí tomaron en consideración lo que pasó el 3 de noviembre y así se va a tener que refrendar en términos de lo que está pasando con Joe Biden y Donald Trump como acabo de decir ya hubo adjudicación en Nevada que eran 6 en Michigan que eran 16 y 11 en Arizona eso le da a 270 el voto electoral a Joe Biden no obstante al igual que Donald Trump dice que va para los tribunales ¿cómo ustedes van a ver eso? bueno claro él va a estar ya hay varios escritos que se hicieron en los tribunales específicamente en Michigan en Pennsylvania en Wisconsin específicamente atacando lo que es el voto por correo que es donde más los demócratas han tenido un impacto en el favor de electorado obviamente Rudolph Giuliani es el que está llevando esos casos no obstante yo entiendo que no van a prevalecer y Joe Biden será juramentado como próximo presidente de los Estados Unidos vamos con Migdalia Padilla al velo bueno yo tengo que decirte que la explicación que acaba de darle Hernández Vivoni es totalmente correcta yo creo que la situación para Trump que he dicho sea de paso yo soy republicana pero no quiero decir que yo tenga que estar avalando las locuras y las cosas que hace Donald Trump en Estados Unidos porque cosas que no por más conservadora que sea con relación al partido republicano pues mira hay cosas como esa que no no tengo manera de así creerlo en cuanto a los resultados pues obvio que está ganando Biden si yo fuera a evaluar como puertorriqueña mirando los dos partidos pues mira tengo que decirte que las mejores ofertas que tenemos ahora mismo los puertorriqueños es precisamente lo que está ofreciendo el partido demócrata y yo me uno honestamente ante una una decisión porque yo ni tengo voto ni tengo voto a pesar de ser ciudadana americana ni demócrata ni republicana pero si acepto todo lo que sea en beneficio de que podamos adelantar y que podamos nosotros reclamar lo que como ciudadanos americanos tenemos derecho en Estados Unidos pues mira ahí pues estaríamos nosotros dispuestas a si es posible si necesitan de mi respaldo en ese caso el partido demócrata pues créeme que así lo haría porque como no tengo ni voz ni voto en ninguno de los dos partidos por el que ofrezca las mejores garantías para adelantar la causa de lo que es descolonizar a Puerto Rico pues mira ahí vamos a estar nosotros Javier Aponte Dalmau sobre el sí y el no no sé creo que no te has expresado Amor Moto que sí la única manera que el PNP pudo ir a llevar a su gente a la hueste a votar el día de las elecciones por Victoria Ciudadana y por Juan Dalmau porque duplica el voto de Ciudadana mira quiero que sepan que yo salí a las cinco y media yo fui de las que salí a las cinco y media de votar y después de mí quedaban sobre cuatrocientas personas así que definitivamente el referéndum movió a la gente a favor del sí a favor del no pero se movió se revolcó la cosa pero no a votar por el PNP muchos votos del Partido Popular que son populares estadistas y que creen en la estadidad para Puerto Rico ellos son populares y ahí lo está diciendo nuestro amigo Adrián ¿cómo votó Eduardo Batia o Alejandro García Padilla en el plebiscito? yo no sé García Padilla pero confío más en Eduardo Batia tiene gente de todos los ideales eso no es nuevo ahora yo en cuanto al Partido Demócrata dejé de participar hace mucho tiempo de él porque el mismo son soneto y cuento de camino de que los plebiscitos todo el tiempo es la misma desde Obama que vino aquí a reunirse con Aníbal Acevedo Vilar estuvo ocho años vamos a bregar con el asunto del estatus al final del día no hizo nada así que lo que va a pasar con este referéndum es lo que siempre ocurre termina allí en unas peticiones que se le harán a algunos congresistas que nada harán sobre eso así que es la realidad del caso Adrián para cerrar cuando tengan un compromiso del congreso entonces hablamos para cerrar nos va tan bien con el EDA nos va tan bien con el EDA para cerrar cuando habrá una certificación para el gobernador y los puestos ¿tú crees que en 8 del viernes? ahí yo no sé de verdad no no conozco los detalles de cómo va el proceso yo sé que la ley obligaba ¿cómo se comienza el escrutinio general Adrián? una certificación oficial tú dudas que esté aquí no, no no se puede dar hasta que termine el escrutinio general no la oficial los resultados finales no son hasta que termine el escrutinio que es la revisión de todos los maletines oye yo no sé pero hubo un montón de máquinas que se dañaron y son votos que tampoco se han contado que tienen que llevarse de manera ¿cómo es? a manual el ruling fue ayer máquina que se dañaba máquina que los votos se depositaban en el compartimiento especial de la urna para contarlos en el escrutinio donde yo voté eran seis colegios y había una máquina dañada una sola máquina wow sí y estaban votando depositando en la urna eso todavía no se debe haber sumado eso también es aparte eso también eso es lo que están trabajando queda bastante por hablar pero ya saben la semana que viene seguimos gracias migdalia padilla al velo senadora por el partido no progresista licenciado gracias por el partido independentista puertorriqueño gracias javier apontado por el partido popular democrático y miguel nández por el pnp y partido demócrata nos vemos miguel nández nos vemos regresamos en breve esto es directo al punto amigo